Gracias a Dios tuvimos el honor que nos inviten a hacer la inauguración y estamos contentos, esperemos demostrar lo poco o mucho que sabemos, siempre estamos dispuestos con Rubén, con Lucas, hoy colaboramos todo el día con él, si no esto no se llega, esto es todo puro esfuerzo y corazón, uno hace porque le gustan estas cosas, el deporte de nosotros, yo sé, tanto a él como a mí, él sabe lo que nos apasiona el padre, es nuestra pasión, por eso lo hacemos con cariño, sin cobrar un peso, sin nada, porque es todo colaboración, para que salga esto para Ituzangú, lo mejor. Sí, qué tal, buenas noches, bueno, primero que todo felicitar a Lucas y a su padre, ¿no? Por semejante inversión, la verdad que estamos recontra contentos, anhelamos una cancha acá en Ituzangú hace muchísimo tiempo, yo tengo la suerte de vivir de esto, estoy viviendo una encarnación, digamos, una cuestión de la pandemia, me tuve que quedar de este lado, ¿no? Que mis padres viven acá, y allá tenemos 30 complejos, todo a este nivel, y era como un sueño, ¿no? Y hoy en día que Ituzangú cuenta con estas canchas, es, o sea, para nosotros, como los jugadores, es espectacular, ¿sí? De tanto ver todo el tiempo, estamos mirando las redes sociales, seguir videos en YouTube, ¿sí? Ver, digamos, a los mejores del mundo, jugar en estas canchas, para nosotros era, digamos, algo lejano, la cuestión es que ahora se hizo una inversión, digamos, que no sabemos cómo, ¿no? Pero la verdad que estamos recontra contentos, y bueno, agradecer también la invitación, ¿no? Para ser los primeros que estamos pisando este césped, y bueno, veremos qué sale, ¿no? Un honor para nosotros que nos haya invitado el señor Rubén y su hijo para hacer la inauguración, realmente muy agradecido a todos. Bueno, muchas gracias y suerte hoy en el partido, ¿no? Bueno, sí, también, dices, muchísimas gracias. Una cosita más, sí, a la gente que está viendo esto, que se acerquen a jugar al pádel, sí, es un deporte sumamente hermoso, atrapante, sí, hoy en día este es el deporte que por ahí tiene más auge, en el momento es el deporte que más creció en Europa, sí, ya se está jugando en prácticamente todos los países, es el segundo deporte en España, ¿sí? Ya desplazó al básquet, ¿sí? Sí, acá estamos en un momento clave, por suerte este deporte lo habilitaron ahora en este tiempo bastante difícil, y mucha gente de acá, Ituzango, que jugaba al fútbol, que no hacía otro deporte, ¿sí? Empezó a jugar al pádel, hoy en día los vemos, ya hace dos meses que ya están comprando paletas, indumentares y todo, y sí, o sea, quiere decir que esto es hermoso para toda la gente que aún no probó, que se acerque, que venga, que acá lo van a atender y vamos a tratar de ayudarlos en lo que podamos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muy agradecido al señor gerente y dueño de la empresa, gran amigo que los hace, un saludo.